¡Venga, sentémonos! ¡Lina! ¿Qué tal? ¿Bien? Un poquito asombrada. Entra de otra manera a esta casa. Bueno, compañeros, la casa de don Julián es la casa del pueblo. ¡Muy bien! Vamos a empezar la reunión. Los que quieran tomar la palabra, adelante. Hay que colectivizar, porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar lo antes posible. Buscar suministros y suministrar al frente. Que para eso están nuestros vecinos, nuestros compañeros en el frente, luchando por nosotros. Bueno, y para eso también están las tierras de don Julián. Quiero decirte que una cosa, que yo estoy muy de acuerdo con que se haga eso, que se colectivicen, o sea, que las tierras esas sean de todos. De todas formas, también acabando lo suyo, ¿no? Quiero decirte que... Todos debemos retener para nuestro mantenimiento personal. Sí, pero... Mi tierra me la trabajo yo, porque sacó el partido que le puedo sacar. Un momento, un momento, por palabras, por palabras, dí, José. ¿Entiendes? Porque mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocito de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero porque yo me... Bueno, pues, joder, porque yo he empezado trabajando y he estado echándole horas ahí, ¿eh? A ver si te crees que he echado... Un momento, un momento, un momento. Oye, respetemos las palabras. A ver, a ver, un momento, un momento. Respetemos las palabras. No vas a comentar. Un momento. Pues respetemos las palabras. Miguel, ¿qué quiere decir? Miguel. Quiero decirle aquí al compañero que está muy bien que él quiera trabajar sus tierras, pero cuánto mejor sería que las trabajemos juntos todos. Claro. Tú, cuando llegara la cosecha, ¿es que te comerás todo el trigo que cosecharás y todas las patatas que puedas sembrar? No es eso. Yo no, no, no es eso. Sí, pero es que necesitamos todo para poder salir adelante en la revolución, porque la revolución se tiene que hacer de seguidita, de seguidita. No esperar mañana. Claro, José, no es únicamente la cuestión de las tierras. Hay que hacer una sociedad nueva donde todos... Aniceto, un momento, por favor, un momento, Miguel. Que Aniceto había... Si hablan todo todavía Miguel. Si hablan todo todavía Miguel. Si hablan todo todavía Miguel. Y a nosotros nos dejáis de lado. No, no, no. La revolución es como una vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán... Tiene razón Miguel. Tiene razón Miguel. Tiene razón Miguel. Y hay que recordar que ha habido compañeros e hijos que han muerto en esta batalla. Como tu hijo. Y que hay que colectivizarlo. ¿Me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo. Tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado. Pero también hay que entender que somos personas y que cada uno es como es. Y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no. Que yo he empezado con un pedacito de tierra y tengo lo que tengo porque me lo he trabajado. Pero también hay en el bolsapateo. ¿Puedo regalarlo ahí para qué? Un momento, Paco. Un momento, Paco, pide la palabra. Yo pienso que una de las cuestiones fundamentales es que la tierra produzca más. ¿Aumentar la producción? Exactamente. Claro. No me estoy diciendo nada de nada. Por lo que tenemos de ejemplo de otros pueblos, es aumentar la producción. Porque se unifican las tierras y la producción es más rentable. ¿Qué me está diciendo ahí con eso? Que yo soy solidario porque estamos en guerra. Con un tractor, con un tractor, puedes labrar cinco veces. En un día cinco veces lo que tú estás labrando con una mura. ¿Y la colectividad puede comprar ese tractor? Y el tractor puede ser de la colectividad y te ayuda a ti también en tu tierra. ¿Tanta colectividad, colectividad? ¿Sabéis que la colectividad va a ir bien? Hombre, claro, si la experiencia de todo es la cosa, lo que te gusta. Un momento. No hablemos todos juntos. Un momento. A ver, Sebastián. Hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado. Es decir, en principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Sí, señor. Es decir, cada uno no tiene que trabajar para baer. Se pueden compartir los alimentos. Y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca. O dos cordeos o tal. Porque todos tenemos cuatro o cinco hijos. Y todos nos hemos calentado las costillas de trabajar. Igual que tú. Eso es hablar. Lo que tus fincas están a la gente. Bueno, eh, eh, un momento. Un momento, compañeros, que así no vamos a avanzar. Bueno, no sé, se me ocurre ahora que estaba mirando aquí los compañeros milicianos a lo mejor que han visto cosas, que saben cosas. Sí, porque si alguien nos ha hecho una mano aquí, yo no sé cuándo va a acabar. Bueno, a mí me parece que... Espera, Teresa, que es verdad que tiene razón, Pepe. Ya que están los compañeros milicianos aquí y que vienen de otros pueblos y tienen cierta experiencia y han visto otras colombianizaciones... A ver si alguien de fuera... Oye, compañeros, que podéis hablar. Que la asamblea está abierta y vosotros sois parte de la asamblea. Que vuestra opinión está respetable como la de cualquiera de nosotros. Adelante. Es tu pueblo, y dice que es vuestra decisión. No, no, pero bueno, es igual. Ok, this is what I think, and if anybody disagrees, they should just say so right out. Si? Ok, you should take this estate, this house, this land, and divide it up amongst the people in the town right away. Ok, the decree passed by the Republican government in October allows for that. Ok, it says all property owned by individuals involved in the insurrection will be confiscated. Si, 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 pero aquí el problema es otro. Todos los terratenientes, all the landowners, help Franco. We must collectivize all their lands. ¿Ya understand? ¿Comprendes? Todas las tierras hay que... No solo dividir. I understand that, I understand that. I'm not a friend of the landowner, ok? I'm not here to defend landowners, ok? But what are you going to do when you have a guy like... What's his name, Pepe? What are you going to do when you have a guy like Pepe who has... He's a tenant farmer and he has a couple of acres of land or... Dice que no está aquí para defender al terrateniente, pero que si algún compañero como Pepe no quiere formar parte del colectivo, ¿qué vamos a hacer? También él es antifascista. No hay que enfrentar a los campesinos entre sí. ¿Pondréis en peligro vuestra producción de alimentos? Creo que hay que renunciar del todo a la propiedad privada de la tierra. Hay que olvidarse de ello. Porque mantiene a la gente en la mentalidad capitalista. Dice que no defiende la propiedad privada y que no es momento de discusiones teóricas sobre socialismo o reforma agraria, que hay que derrotar al fascismo. Pero Lorenz, este hombre no habla de lo que dicen los libros, sino que habla de socialismo. No, I'm not. Él dice que está de acuerdo con lo que piensa Bernal, pero que no podremos colectivizar nada si estamos muertos. Pero eso no es así. En mi pueblo la gente no esperó a que el gobierno les diera la tierra. La tomaron directamente. Nadie esperó a que les dijese lo que tenían que hacer con la tierra. La cogieron ellos mismos. ¿Quiere, quere, quere? Un momento, un momento. Dejadle que acabe. Bueno, que siga, que siga. Quiere que miréis más allá de este pueblo, que veáis el cuadro completo. Él no tiene ninguna duda de que los españoles, nosotros solos podemos acabar con Franco. Pero no se trata solamente de Franco. Está Mussolini y está Hitler detrás nuestro. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, Coño, ya lo sabemos. El resto del mundo has turned its back on you, ¿ok? They refused to sell the Republic arms. Sí, excepto México y Rusia, el resto de los países no quieren vender armas a la República. Pero, coño, porque son países capitalistas. Claro. Claro, porque son países capitalistas. Claro, porque son países capitalistas. Y si quieres su ayuda, tienes que moderar tus eslogans, porque lo haces. Lo que dice es que son países capitalistas y que si queremos su ayuda, que la necesitamos, tenemos que moderar nuestros eslogans. Sí, claro. Ningún país capitalista va a llevar a la Revolución. Yo soy de Alemania, yo soy de Alemania. En Alemania teníamos la idea de la Revolución y ¿qué ha pasado? Hemos sido el movimiento más fuerte en toda Europa con los trabajadores mejor organizados. Hemos sido 6 millones de trabajadores en sindicatos. ¿Y qué ha pasado? Está Hitler. Ahora estamos con Hitler. Porque los socialistas y los comunistas nos dijeron, no a la Revolución, la Revolución más tarde. Ahí está el ejército. Por eso que le ayuda a Franco ahora. ¡Vamos, llámenos, compañeros! Cuando la gente vea, cuando el pueblo vea que puede tener el poder sobre su vida, sobre su tierra, cuando la colectificación sea una cosa real, Entonces, es posible que los países como Alemania, como Italia, se den cuenta a los pobres, se den cuenta de que tienen el poder en sus manos. ¿Qué pueden hacer con el pueblo armado ahí? Con los fascistas armados. These people think they have something, but they have nothing. But we have to show to the people that we have... Nosotros somos pobres, pero tenemos la vida, tenemos el poder. No tenemos que estar agarrados con miedo a una pequeña propiedad. Tenemos la vida y moriremos cuando tengamos que morir. Pero mientras vivamos, viviremos. Deja que hable, deja que hable. Todos los trabajadores franceses tienen los ojos puestos en España y probablemente los de todo el mundo. Y creo que no es el momento para enfrentarse, para que nos enfrentemos los unos con los otros. Todos conocemos el precio de la libertad y todos hemos perdido muchos amigos. Jin, tienes unas ideas muy seductoras, pero yo quiero preguntarte algo. ¿A quién intentas calmar? ¿A los gobiernos extranjeros? ¿A los banqueros? ¿Qué es una revolución? No es nada más que un cambio radical en los privilegios, la riqueza y el poder. ¿Quieres decirme qué ocurrirá? ¿Cuál es la única forma de apaciguar a esta gente cuando las ideas queden diluidas de tal forma que ya no quede absolutamente nada? Ahora bien, tienes toda la razón cuando dices que deben ver más allá de su propio pueblo y observar lo que pasa afuera. Pero no solo a banqueros y gobiernos extranjeros. Lo que debemos ver es que detrás de estas ventanas, ahora, en esta misma tierra, hay dos millones de campesinos sin tierra. Desde que nacieron, su vida no ha sido más que miseria. Y a menos que recojamos esa energía ahora mismo, las ideas morirán. No habrá ningún cambio, todo será en vano. Las ideas son la base de todo. Jimmy, esa gente morirá a pesar de las ideas. Si Franco entra aquí, si Franco gana la guerra, matará a un millón de estas personas. No significan nada para él, solo son mierda. Es cierto. Así que, a menos que ganemos la guerra, no tiene sentido tener ideología. La ideología no existe como en un libro. Debería existir en un lugar, debería ser real para gente real. Yo lo que quiero decir es que hay que arriesgarse. Porque, ¿qué conocemos? Miseria, hambre y desesperación. A lo mejor nos chafan, a lo mejor el fascismo nos vuelve a matar, nos machaca. Pero quiero decir que vale la pena arriesgarse, continuar colectivizando y continuar mejorando nuestras vidas. Por favor, compañeros, por favor, ya está bien. Si no hay más palabras, compañeros, pasemos a la votación. Los que estén a favor de la colectivización. Una votación. Los que estén en contra. Compañeros, queda decidida la colectivización de las tierras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!